Serie Escolares Multimedia Literatura Infantil y Juvenil Bilingüe Kinderliteratur für Zweischsprachige Führung Presenta Los Músicos de Bremen Había una vez un burro, un perro, un gato y un gallo. Al burro, al perro, al gato y al gallo, sus amos los habían echado de casa porque ya no querían hacerse cargo de tan viejos animales. Así, los cuatro se habían puesto en marcha, cada uno por su cuenta, haciendo lo que más les gustaba, cantar. ¡Hija! ¡Hija! ¡Wow! 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 ¡Meow! ¡Meow! ¡Chiquiriquí! ¡Chiquiriquí! Al deambular solitarios los cuatro, se encontraron en un cruce de caminos. Y al presentarse, se dieron cuenta de que tenían un gusto en común y muy especial por el buen cante. ¡Hija! 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 ¡Suscríbete al canal! También compartían un mismo sueño, convertirse en músicos, pues cada uno pensaba que tenía un talento extraordinario. Así las cosas decidieron marchar juntos hacia la hermosa ciudad de Bremen para formar ahí una orquesta. ¡Y qué orquesta! Música Durante el camino, mientras atravesaban un bosque, los sorprendió la noche, y con la poca luz que recibían de la luna, el burro, detrás el perro, detrás de ambos el gato y, al último, el gallo, pudieron seguir su camino rumbo a la ciudad de Bremen. Música Una cabaña Entonces decidieron acercarse a sorprender a los dueños con una presentación de la orquesta. El burro pensó que podrían recibir posada a cambio de una maravillosa actuación musical, y los animó a sus compañeros a llevar a cabo el debut de Los Músicos de Bremen. Así, al llegar a la cabaña y ver dentro a cuatro comensales en torno a una mesa bien servida, el burro dijo a sus amigos, Los sorprenderemos desde esta ventana, y puso sus dos patas delanteras sobre el alféizar de la que estaba junto a la puerta. Música Sobre el burro se subió el perro, quien susurró, Buena idea. Música Sobre el perro se trepó el gato, quien susurró, Así se oirá bien alto. Música Hacia la cabeza del gato probó un gran salto el gallo, Y, ayudado de sus viejas alas, logró pararse entre las dulces orejas del menino. ¡Uf! Música Manteniendo bien el equilibrio, el burro dio la voz, Y los cuatro empezaron a cantar lo mejor posible. Música 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 Los cuatro comensales que estaban en la cabaña, No eran los dueños, no eran los dueños, sino unos ladrones, Que al creerse sorprendidos, asustados por la bulla y la sombra gigante que se veía tras la ventana, Salieron huyendo. Música Sin comprender por qué los comensales habían huido en dirección al bosque oscuro, El burro, el perro, el gato y el gallo se alegraron de que les dejaran la puerta abierta y la mesa con mucha comida. Fue así como los cuatro músicos pudieron sentarse a disfrutar de una cena. Música Pero cuando los ladrones se dieron cuenta de que la bulla había cesado, Y todo había vuelto a quedar a oscuras, decidieron averiguar qué era lo que había pasado con exactitud. Entonces, el jefe de la banda de ladrones le pidió a uno de ellos que regresara a mirar. Música Cuando el ladrón entró a la cabaña, hizo ruido al forzar la puerta y, por eso, Despertó a los cuatro músicos que ya dormían hacía buen rato. Música Con el susto, cada uno alzó la voz. I-ja, 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 i-ja. I-ja, 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 i-ja. Música Y, esta vez, los ladrones salieron despavoridos, Huyendo más rápido que nunca, hasta perderse otra vez en la oscuridad del bosque. Música Al final, el burro, el perro, el gato y el gallo se quedaron a vivir en la cabaña. Y, como todos los días podían cantar a voz en cuello en el jardín, Cobraron fama en los alrededores y fueron conocidos para siempre como los músicos de Bremen. Música Ahora busca en el cuaderno de serie escolares número 5 La sección de cuentos clásicos Para que puedas escoger y recortar las figuras que necesites para ilustrar tu escena favorita del cuento Los músicos de Bremen. Música 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 Música